Música Carabineros, especialmente también otros servicios como Senda, por ejemplo o la Subsecretaría de Prevención del Delito nos han indicado, nos han descrito las instalaciones que han dispuesto y además la dotación y sus instrumentos de trabajo que también se han dispuesto para esta comisaría temporal Aquí hemos tratado de aplicar tecnología y aplicar recursos humanos para que esta actividad sea lo más segura y lo más tranquila posible que vuelva a ser una actividad familiar donde pueda venir toda la gente a disfrutar Para ello, insistir que si nosotros tenemos todos los medios dispuestos también debe haber un autocuidado por parte de la gente que viene acá Todas las medidas que ellos puedan adoptar también son bienvenidas para mejorar el sistema de seguridad que vamos a tener acá en el Parque Ojibre Y queremos celebrar este 18 de septiembre como corresponde y en familia como bien decía agradecer a Carabineros todo su apoyo a la Subsecretaría de Prevención del Delito a CONACET a Senda a la Subsecretaría porque realmente hemos hecho un trabajo mancomunado para que estas fondas sean una experiencia inolvidable para que todos los que vengan bueno Gracias por ver el video.